Hola tío, ¿cómo estamos? Hoy estamos en un nuevo vídeo del canal y vamos a reaccionar a todos los trailers que han salido de FIFA 19 A FIFA y ALE Vale chicos, ahora nos dejamos el primer trailer que salió, salió el 8 de agosto, bueno salió hace bastante tiempo Ya lo hemos visto y yo creo que la mayoría de vosotros también Sí, que sale como que ha fichado por el Madrid y todo eso Mucha gente se cree que es un nuevo fichaje, el Alex Hunter Sí, como mi madre Dios mío ¿Te acuerdas? Que han fichado a... Ahora os voy a enseñar el segundo trailer de Alex Hunter Este salió ayer, bueno ayer sabes porque estamos grabando el 22 No, pero lo sé que no sé Es verdad Bueno, se ve más entre el 22 o el 23, no lo sé Aquí todo profesional Y bueno, pues ponemos al vídeo a ver Este no lo he visto tío Yo tampoco tío A ver si está guapo No sé, pero un minuto Wow, wow, wow Esto... Es la Champions Sería como la final de la Champions porque es en el Wanda Sí, pero si es que se ve todo el Bernabéu Que es el Wanda Se ve ahí todo el Madrid Claro, porque es la final Y se supone que Alex Hunter tiene que ganar la cuarta con el Madrid Sí, pero el problema Es que no lo ha fichado No sé por qué no ha fichado por eso Si es que es el que va a ganar Si fuera de FIFA Pero encima de mi mierda juego de PES Sí, puto que ese mierda Pero el año que viene ya está en FIFA Y habrá 17 campos o 18 No sé King Hunter Hunter Land Este juega en Estados Unidos que es la hermana Y este era el amigo aquel Que juega en la Champions Está guapo, eh Está ahí ¡Cama de puta, tío! A ver, a ver Tres historias Se ve como más fluido Ah, y se podrá jugar con los tres jugadores ¿Alguien? Sí Pero se han puesto como tres historias, ¿sabes? Hostia 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 Aquí es donde se chutaba el penalti Está súper bien hecho, eh Está súper guapo, eh Cada camino tiene su penal Hostia, mira De Bruy, Neymar, ¿lo has visto? Hostia Claro, es que salen Las voces originales de Neymar y de De Bruy Hostia, ese juego Olan El Jonathan contra el Madrid Vale, chicos Vamos a poner el El trailer de los 16 En los estates de la Liga Sin que lo voy a dar A ver qué tal Voy a dejar el reatón aquí No lo hemos visto todavía Está tolado el trailer ¡Muy lujo! ¿Sabe tú no eres de mi historia? Pues tía, aquí había Sevilla No salen para cartas así de grandes Sí, para el joven fin de 19, sí Mira, Vieti Girona, español Me das el camno, tío Me cago en la puta Mira las caras, tío Guapo, tío Hace así, hace Para las cartas te... Pero como el Madrid contra el Barça Si el Madrid contra el Barça no tiene... ¡Ah! Como en el Canal Plus ¿Sabes? No Un marcador y todo, ¿lo has visto? Ah, ya, pero eso ya estaba extraño Ah, verdad Rara su actividad ¡Hostia! ¡Curtúa! ¡Qué cío! Está súper guapo, tío Ahora, esto sería la reacción de Daisy y Mario Ah, sí, verdad Ah, verdad Sí, sí, sí Está grabando Música Música